Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy la sim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos Y para hoy vamos a hacer estos aritos con mostacillas calibradas y perlas Voy a ocupar estas dos mostacillas, de un lado tengo las calibradas y las no calibradas Estas calibradas son preciosas, checas, me las mandaron de joyería escala Y vamos a mostrar la diferencia entre usar mostacillas calibradas y ocupar estas otras que se consiguen en el comercio habitualmente que no son calibradas Vamos a ver la diferencia Vamos a ocupar perlas de 8 milímetros de diámetro Dos perlas pequeñas de 6 milímetros de diámetro Ganchitos para aritos Dos argollas pequeñas Mostacillas de presión, también llamadas pulguitas o escalachines Tanza metálica, también conocida como cola de tigre o guaya Alicate plano o curvo y alicate de corte Y una regla Y empezamos, vamos a medir en nuestra regla 20 centímetros de guaya Esto para hacer un arito Yo siempre ocupo un poquito más para que me sobre Al momento sobre todo de meter la mostacilla de presión Ven, cortamos acá 20 centímetros de guaya Y vamos a empezar a meter acá nuestros avalorios Vamos a meter una perla Ahí Y vamos a meter una mostacilla En este caso del lado derecho Estoy haciendo con las calibradas primero Y del otro lado Vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Metemos 9 Nos fijamos si esto bordea la perla Vamos a cerrar arriba Con una mostacilla que va a pasar de lado a lado Hacia un lado En este caso al izquierdo Y ahora desde el derecho pasamos hacia el lado contrario Ahí Vamos jalando las dos puntitas Y vamos a tratar de ubicarla lo más al centro posible Voy jalando uno y otro Y trato de emparejar Y de que quede lo más al centro posible acá Ahí Lo juntamos Y ahí trato de ir jalando para que se acomode La idea es que las mostacillas vayan bordeando la perlita Ven De esta manera Ahora vamos a seguir formando Pero vamos a tratar de que la parte que bordea vaya por el lado contrario Si este lado va del lado izquierdo Ahora la siguiente va a ir por el lado derecho Entonces del lado izquierdo tendríamos que meter Una mostacilla, una perla y una mostacilla Una mostacilla Una perla Y otra mostacilla Ahí Ahí está Y del lado derecho vamos a bordear Antes metimos nueve pero ahora tenemos que meter menos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a ver con siete Ahí van Voy a recoger acá Las que se me cayeron Ahí Y ahora acá vamos a cerrar De lado a lado como hicimos antes Metemos la mostacilla por el lado izquierdo Y la pasamos también desde el lado derecho Hacia el lado contrario Ven Jalamos acá las dos puntitas Ahí Y nos queda acá bordeando la perla Ahí ven Vamos a hacer Lo mismo una vez más Miren que linda que va quedando en todo caso Con mostacillas calibradas Si es que ya se puede ver la diferencia Ahora del lado derecho Metemos Una mostacilla Una perla Y otra mostacilla Ahí Y del lado izquierdo Vamos a meter Las siete mostacillas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A ver Me fijo Si que está en las siete En un momento como que me confundí Pero puedo volver a contar Ven Están las siete Ahora sí Cerramos arriba De lado a lado Hacia el lado Hacia el otro Y jalamos las dos puntas Ahí Jalamos bien Y miren que linda Que parejita La verdad es que Se nota muchísimo Trabajar con calibradas Ahora ya vamos a hacer Sin calibrar Para que vean La diferencia Pero acá Terminamos este Vamos a acercar Nuestra perla pequeña Y una argolla Entonces Ahora acá arriba Juntamos Las tanzas Ahí Y vamos a meter acá La perla De seis La que era más pequeña Acá acercamos Acercamos la perla La metemos Por las dos puntas Ahí Hasta el fondo Ahí Y ahora vamos a meter acá La mostacilla de presión También por las dos puntas Tiene que entrar Ahí Ahora la argolla También por las dos puntas Ahí Damos vuelta por fuera Primero una de las puntitas La damos vuelta por fuera De la argolla Y la metemos En la mostacilla de presión Y en la perla Acá Pasamos Una Y lo mismo con la otra Damos vuelta por fuera De la argolla Metemos en la mostacilla de presión Y en la perla Ahí Acomodamos Acomodamos La mostacilla de presión Y jalamos acá Las dos puntas Una Otra Acomodamos Volvemos siempre a acomodar Y a jalar un poquito más Nos ayudamos con el alicate Para ser un poquito más fuerte Ahí Acomodamos bien Nos fijamos que La argolla Se vea Desde el frente Ahí Para después poder poner bien El ganchito Ahí Acomodamos todo Y una vez que lo tenemos Presionamos acá Nuestra mostacilla de presión Para que esto ya quede fijo Ahí Esto ya no se mueve Y acá Vamos a cortar Las colitas De la guaya Que nos sobra Cortamos Cortamos una Cortamos la otra Ahí Y acá Ya tenemos listo Una de las bases de arito Con las mostacillas calibradas Miren que bella que queda Y ahora vamos a hacer uno Sin calibrar Para que vean la diferencia Vamos a hacerlo igual Ya corté Los 20 centímetros de tanza Metemos una perla Ahora una mostacilla Y del otro lado Tenemos que meter Siete Nueve Tenemos que meter Nueve mostacillas Ahí Metemos Y lo primero que me fijo Que estas son Un poquito más grandes Entonces decidimos Acá si queremos Las nueve Y cerramos O hacemos Con una menos Vamos a pasar De lado a lado Cierro acá arriba Y Me doy cuenta Que Queda un poquito Suelto La otra Quedaba justita La idea es que Borde la perla Pueden hacer así Con nueve O podemos sacarle una Que en este caso Serían ocho Porque si yo la veo Muy suelta Así que le voy a sacar Le voy a sacar Una de las mostacillas Entonces En vez de nueve mostacillas Van a ser Ocho Ocho mostacillas Le saqué una Y vuelvo a meter acá En la que unía De lado a lado Juntamos la punta Ahí Y acomodamos Ahí Trato de Que quede Bordeando la perla No queda tan perfecta Como la otra Ven Enseguida se pueden dar cuenta Eso porque Las mostacillas No son calibradas Entonces Queda como más Brusca La curva Ahora vamos Al lado contrario Metemos Del lado izquierdo Una mostacilla Una perla Una mostacilla Y del lado derecho Antes metíamos Siete Es muy posible Que ahora metamos Solo seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a probar Primero con siete Y después Vemos Si lo hacemos Mejor con seis O con siete Vamos a cerrar Acá De lado a lado Hacia un lado Hacia el otro Pasamos acá arriba En esta mostacilla Que en esta No me entró Tenía la perforación Más pequeña Vamos a intentar Con otra Ahí Esta me cuesta Pero Igual pasa Con fuerza No Mejor cambiamos Otra más Vamos a buscar Otra Muestra silla A ver si encontramos Una que tenga La perforación Un poco más grande Ahí Las de la mostacilla Calibrada La perforación Es aproximadamente Entre 0,9 milímetros Y un milímetro Esta por lo visto Es lo mismo Pero hay algunas Que salen más pequeñas ¿Ven? Con siete Me queda abierto No me queda pegadita Como la otra Vamos a sacarle Una Pero voy a sacarle Obviamente Obviamente del lado Donde están las siete Porque ya sabemos Que por esta mostacilla Pasa Entonces sacamos una Para que queden seis Y volvemos a pasar acá Por esta de lado a lado Para cerrar Y jalamos bien Y queda pegadita Hacia la perla Queda linda Esta no se nota Tanto Que son No calibradas Es como mínimo El detalle Se nota un poquito Pero no tanto ¿Ven? Pero si se nota Queda más finita La calibrada Ahora de nuevo Del lado derecho Metemos Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y del lado izquierdo Vamos a meter Seis mostacillas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vamos a cerrar Arriba De lado a lado Con una mostacilla Pasamos hacia un lado Hacia el otro Y jalamos acá Las dos puntas Ahí Jalamos acá Las dos puntas Y Miren Se nota Que no es calibrada Apenas Pero si se nota Se nota La diferencia La verdad Es que se ve Mucho más fina Con Con Las calibradas Vamos a Cerrar Acá arriba Igual para terminarla Bien Vamos a meter Acá La perla Ahí La perla Pequeña Luego la mostacilla De presión Y la argolla Metemos acá La mostacilla La argolla Por las dos puntas También Damos vuelta Por fuera De la argolla Y metemos En la mostacilla De presión Y en la perla Metemos acá Una Y vamos a hacer Lo mismo Con la otra Damos vuelta Por fuera De la argolla Metemos acá En la mostacilla De presión Y en la perla Acá Jalamos una Y la otra Acá Una La otra Como damos Y presionamos Acá Jalamos Bien Ahí Que quede pegadita Y acá Presionamos La mostacilla De presión Ahí Presionamos Y cortamos Acá Las colitas Cortamos Una La otra Y acá Ya tenemos Terminada La base Del otro Arito Ahora Si vamos A comparar Para que vean La diferencia Entre las Mostacillas calibradas Y las No calibradas ¿Ven? Realmente Se ve mucho Más linda La de la izquierda Se ve mucho Más fina Pero de igual Manera Pueden hacer Con cualquiera Que consigan ¿No? Pero si pueden Conseguir calibradas Miren Qué bellas Esta me la mandaron De joyería escala Si pueden conseguir Si quieren Pueden buscar Ahí Que tienen Muchísimos Colores Pero miren Realmente Se nota La diferencia Queda mucho Más finita Con las Mostacillas calibradas Así que bueno Yo ahora Para terminar El par Voy a hacer Otra más Pero con Mostacillas calibradas Acá ya tenía La otra lista Ahí Y si igualita Lo único que hago Es dar la vuelta Para que quede Hacia el otro lado Para que quede Una a cada lado Y acercamos Los ganchitos Acercamos Los ganchitos Agarramos Agarramos Abrimos La argollita Hacia el lado Como puerta Ahí Metemos acá Un arito Y cerramos Uno Uno Listo Y hacemos lo mismo Con la otra Agarramos El arito Abrimos Hacia el lado Metemos acá Y cerramos Cerramos Y acá Ya tenemos Nuestro par De aritos De perlas Y mostacillas Terminado Miren Qué bonitas Que quedan Nuestros aritos De perlas Con mostacillas Calibradas Ya saben Que pueden conseguir Estas mostacillas Calibradas En joyería Escala Así que acá abajo Les voy a dejar El enlace A la tienda Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy la CIN